Yo creo que en el disco hay así como muchos recorridos, también así como en La Vuelta al Mundo, es otro tipo de recorridos, como el de Prepárame la Cena al final, que es un tema como más recorrido ahí medio personal, de cada ser humano como individuo, y pues tiene los temas así que son más fuertes, más pesados, como el de La Vala o el de El Hormiguero. Estoy narrando la historia de La Vala, pero a mí me dio lo que hizo mi hermano, la música, aunque eran unas baterías, pero se sentía como la... al principio me entregó la maqueta y se sentía como una onda medio vaquera, y ahí fue que salió lo de La Vala, o sea, con la música, entonces eso me inspiró, y me acuerdo que ese día había tenido una discusión con alguien, y no sé, estaba como que en el ánimo, estaba en un ánimo así, y salió La Vala, la narración completa, está chévere, es como una historia donde empieza desde con un lente macro, desde la pistola, el revólver, hasta que la bala sale al cañón, va pasando por ahí hasta que explota. A mí me gusta ese tema mucho, y el de todos, es que todos me gustan, todos tienen algo especial. Viste, yo no lo veo nunca como protesta, los temas los veo como decir lo que uno piensa, o lo que uno está viendo, narraciones, y como que de algún modo sé que ayudan en algo, pero tampoco estoy pensando que es que no vayan a ver balas en el futuro, ojalá. A mí algo me sorprende, y es que el internet, y los medios, el acceso a la información, está cambiando a la gente. Sí, yo creo que hay un camino, nosotros hemos optado por irnos por el camino de hacer música, porque es que nos gusta, yo creo que preferimos tocar, preferimos hacer música que nos gusta, me gusta a mí, ahí está lo que me gusta. Yo creo que hay un balance que puedes hacer lo que te gusta, y tener lo necesario para sobrevivir también. Sí, si yo no tomara este trabajo como un trabajo de arte, como lo veo, este, no estaría haciendo esto, de verdad. A mí lo único que me mantiene es esto, es que me gusta escribir, que me gusta presentarme en vivo, que siento que estoy haciendo algo productivo al final, que siento que le estoy dejando algo bueno a la gente, o a mis hijos cuando los tenga, o sea, como que siento que estoy haciendo algo bien, y eso es lo que me mantiene a mí haciendo esto. O sea, yo me crié con mi mamá, pero mi papá me, me, yo lo veía, este, a veces en la semana, a veces más, más tiempo, se tardaba, pero los dos me educaron bien, y, y los valores que me enseñó mi mamá, o sea, a mí no me gusta hablar mucho de valores, porque eso es bien, subjetivo, cada cual tiene diferentes valores, y son válidos todos los valores de todas, de cada persona, y las prioridades también, pueden ser diferentes. Este, pero sí hay cosas que, pues, para nosotros son importantes, y, bueno, primer contacto con la música, yo tocaba batería con, en la banda de la escuela, y estaba, este, mi familia hay músicos, este, mi padrastro, el papá de él, que era, era músico, y, nosotros, yo me acuerdo que lo ayudamos con el equipo, ¿verdad?, porque él tocaba en boda, entonces, pues, ahí como que había, había como que el contacto. Todavía toca en boda, en una plaza, en una plaza, en una placita ahí, que hay, ahí, y, sí, los domingos, todos los sábados, sábados. Sí, pero desde, desde pequeño hubo mucha música, y también la, la familia de nosotros siempre, este, nos presentó el arte como una posibilidad de, como una profesión, como algo que, que, viste, que, quizás no te pudiese dar todo el límeno del mundo, pero sí te iba a dar satisfacción. Sí, no fue, no fue que era una familia que, ajá, que tú querías estudiar arte, y no, 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 eso no. O sea, era como, mi mamá era tri, entonces, en mi casa había mucha arte. No era un hobby, no era un hobby, el arte no era un hobby, era una posibilidad. El arte, viste, el arte es, te da la oportunidad de crear, o sea, que estás creando algo, y, y la creación, viste, te dicen que, viste, la creación es como que una, es una, es una, es una cosa que, que es divina, ¿entiendes? Como que es algo, es una cosa, es algo, es algo, es un regalo divino. Un regalo divino, es algo que lo hacen solamente los tipos que están ahí arriba, si hay algún tipo ahí arriba, pues eso es lo que hacen ellos, ¿entiendes? Así pues que esa posibilidad te la van a, nos la dan a nosotros para poder hacer las cosas, hacer música, hacer lo que sea, fotografía, ¿entiendes? Claro. O sea, que ya es otra cosa, yo creo que el arte ya trascendió a algo, es como que una herramienta que nos dieron esa gente que está arriba, que no sabemos quiénes son todavía, algún día sabremos, y, pues, nos la dieron para poder, para poder jugar a lo que ellos juegan, ¿no? A mí me gusta mucho, este, prepárame la cena, no está la letra aquí de prepárame la cena. Me gusta porque, porque hay unos momentos como que te, yo creo que este tema como que te desconecta de lo que está pasando. Este, no sé, yo siento como que te lleva a otro, a otro lado. Desconocido, no sé, no sé, en verdad. No sé si es lo que, como está, como está construido el tema, lo que está diciendo mi hermano. Este, las voces de mi hermana también son bien importantes en el tema. Y al final es como que hay un caos ahí, hay un espacio que tiene la música, al final, que se convierte en un caos, pero interesante. Y el de Latinoamérica lo que me gusta mucho, es que no puedo, son dos temas que me gustan. El de Latinoamérica me gusta mucho porque ya está, es un tema que ya está jugando con la sensibilidad. Yo creo que no habíamos hecho un tema así antes, o sea, que le pones el tema a alguien y es normal que se ponga a llorar. Sí, a mí me gusta el de Latinoamérica mucho, porque, sí, porque me gustó mucho escribirlo y porque siento que es como que de los mejores que yo he escrito. A mí me gustó mucho el que hice con Mercedes Sosa también, que fue como un verso pequeño, pero pues lo empate con lo que ella estaba diciendo en el disco de Cantora 2. Pero este como que está bien pesado, ese, me gusta ese y el de la bala. Es que me gustan mucho y la vuelta al mundo también me gusta. El de la vuelta al mundo a mí me gustó mucho escribirlo. El de la vuelta al mundo tiene que ver con un momento, casi todos son personales, pero también son para que la gente los asuma como para ellos. ¿Entiendes? Son muchos, están escritos así, pero eso tiene que ver con cuando a veces tú estás sofocado de lo que estás haciendo y como tienes que tomar decisiones fulminantes, como que decisiones, como que estás en un cubículo y un día te paraste, ok, yo no voy a aguantar esta mierda más. Yo me voy de aquí y te paras y el jefe, no, no, no te puedes ir y tomas otro rumbo completamente. De hecho, la historia de la vuelta al mundo, cuando yo la hice, nos habíamos reunido con Cerati en diciembre y él iba a participar en el tema. Y entonces luego pasa lo que pasó, que hubiese sido algo como bien raro de momento también o mágico, viste, o no sé cómo se iba a sentir tenerlo a él en este tema. Sí, ¿no? Sí, que tiene que ver con eso, con dar la vuelta al mundo. Sí, yo le tengo miedo a cosas, o sea, yo le tengo miedo a un par de cosas, a cosas que ni te imaginas, a las pastillas, o sea, yo no me tomo nada, no me gusta tomarme ni Red Bull, ni pastillas, ni si me siento enfermo, como que no me gusta tomarme pastillas, pero me las tengo que tomar, pero es un problema, o sea, y a los aviones. Los aviones, me monto todos los días en un avión, a todas horas, pero los odio, así es como que lo peor que me puede haber pasado. O sea, que estoy trabajando por amor de verdad, porque si fuera por dinero, no me montaba en ninguno. Gracias, gracias por las buenas preguntas también.